Un lugar único, versátil, de grandes dimensiones, jardines siempre verde, sala y sonidos de iluminación totalmente de avanzada, cielo sur y esta presentación en sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que estás, para ver qué has visto, qué te parece, cómo ha venido la gente a esta inauguración vestida. No, muy bien ha venido vestida. Siempre lo recomiendo para estos casos un vestido de cóctel, un vestido corto, algo cómodo, o un pantalón y una linda blusa, siempre teniendo algún detalle que se destaque para que sea un vestido justamente de cóctel, pero sin recargar demasiado. Viste que esta tendencia ha venido con toda una paleta de colores tan amplia que hoy se permite un poco todo, pero aún así a las mujeres a la hora de asistir a este tipo de eventos, es como que todavía nos tiramos el placar encima, nos cuesta elegir. Sí, es verdad, aparte como vos decís, hay muchas tendencias este año, así que... Pero bueno, siempre tener un vestido básico, un pantalón clásico y una linda blusa, siempre te salva para estas ocasiones, oportunidades y bueno, y ponerse exactamente elegante. Tratar de conservar siempre la elegancia en una ocasión así. Y seguramente vas a estar presente en muchos eventos que si Dios quiere se van a realizar aquí en Cielo Sur, por tu profesión. Exactamente, sí, lo vamos a estar recomendando para todas aquellas que estén esperando su fiesta, porque la verdad es un lugar hermoso y hacía falta en Río Cuarta. Realmente, un lugar único y maravilloso como tu diseño. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marisa. Bueno, estamos con Tim Sánchez, flamante, legislador y bueno, de festejos doble, Tim. Sí, de alguna manera festejando aquí en Cielo Sur hace horas que acabo de jurar como legislador de la provincia. Así que bueno, muy contento. Bueno, y felicitaciones por este nuevo cargo, bueno, que sea con el mejor de los éxitos para todos nosotros y para vos, por supuesto. Y bueno, contentos de este nuevo emprendimiento que hoy arranca aquí en Río Cuarta. Mira, te cuento que hace tres meses atrás, Jorge, nos encontramos, nos conocemos desde adolescentes y me dice, mira, estoy haciendo tal cosa. Yo lo escuché, como uno escucha tantas cosas, pero no le creo que no le di la suficiente dimensión. Bueno, cuando llegué acá esta noche, te puedo asegurar que no dejo de sorprenderme. Gente de Río Cuarto, gente de trabajo, que apuesta a su ciudad y que apuesta al trabajo y que ha hecho un esfuerzo, me parece, empresarial importante. Y que ha generado un montón de puestos de trabajo. Y esto es lo más importante. Y que le da trabajo a la gente de nuestra ciudad, con compromiso social. Entonces, desde mi óptica, como un hombre de la política, creo que no hay nada más que pedir. Por otro lado, sinceramente lo digo con absoluta objetividad. Estoy maravillado de... Este salón tiene todo. Tiene toda la tecnología. Arquitectónicamente me deslumbra. Así que bueno, no sé qué más decir. Como el Imperio del Sur Cordobés, realmente, esto es un verdadero imperio. Porque es un mega lugar impresionante. Realmente impresionante. Me parece que tanto... Aparte porque está ubicado estratégicamente. Tanto para la gente de nuestra ciudad como para la gente de la región. Que se nutre tanto de Río Cuarto. Hay muchos salones de Río Cuarto. Pero sinceramente digo, no hay ninguno como este. Y esto no es de merecer al resto. Pero tiene una envergadura que lo pone por encima del resto. Y que es una fiesta, realmente, que Río Cuarto pueda hoy, aún con complicaciones, en momentos que no son los mejores, saber que hay gente que apuesta, que va para adelante, y que está para orgullo de nuestra ciudad, que está poniendo en marcha hoy un emprendimiento tan lindo y tan importante. Bueno, muchísimas gracias, Tin. Y bueno, de nuevo, que sea el mejor del año, el próximo que se inicia. Y bueno, que este lo termines también, por supuesto, con toda tu familia y en paz. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a toda la gente que te ve, que es mucha. Y aprovecho, ya que estamos en vísperas de las fiestas, para desearte a vos y a toda la gente de Río Cuarto, la mejor de las fiestas. Navidad, año nuevo, en familia, fundamentalmente, que es lo más importante. Gracias siempre por el apoyo. Muchas gracias. Un básico de salsa, ¡vamos! Que me pone en la posadera, como su máquina de calavera Que me pone mucho tiempo, poniéndome a bailar bonito, sí Ay, que me parece una venda, que me pide en su guamita, sí Ay, que me parece así guapa, ay, que me pide en la cabeza, que me pide en su beca, ni la sí Ay, que me parece así guapa, ay, que me pide en su guamita, sí Ay, que me parece así guapa, ay, que me pide en su guamita, sí BFM es Raquel BFM es Raquel BFM es Raquel BFM es Raquel Cielo Sur, un salón exclusivo para tu evento social o empresarial Capacidad hasta 2.400 personas Totalmente climatizado Sala Kinder o multifunción Camerino privado Servicio profesional de catering Cielo Sur, Ruta 005 y Ruta 36 Cielo Sur, eventos sociales y empresariales Nos especializamos para que tus recuerdos duren más tiempo Por eso tus momentos más importantes lo son también para nosotros Impacto visual Disfruta tus fotos Si estás pensando en organizar un evento Eventica Momentos con estilo TELÉFONO 156-01-6083 TELÉFONO 156-033 TELÉFONO 156-033 ¡Gracias por ver el video! Armando González, Recursos Humanos. Ahora, confíe la búsqueda y la selección de personal para su empresa a una organización con más de 25 años en el mercado laboral. Armando González, Recursos Humanos. Contáctenos al 0358 46 25 023 y lo asesoraremos. ¡Gracias por ver el video! Silvana Zavala Atelier. Vestidos de fiesta para 15, novias, madrinas, egresos. La Madrid 861. Clínica veterinaria y peluquería canina El Señor de la Casa. Clínica general, internación, cirugía general y traumatología. Nunca te vas a arrepentir de darle tanto amor a tu mascota. El Señor de la Casa. Hipólito Yrigoyen, 1482. En el universo L'Etoal, aprende a brillar vos también. L'Etoal, Escuela Agencia de Modelos. Te enseñamos a brillar. Centro Holístico Bienestar. Milanel, Cosmética y Perfumería. Milanel, Belleza y Femineidad para la Mujer Argentina. Milanel. Alma Modas, ropa y accesorios para la mujer. Exclusividad Gel Jeans con efecto modelador. Alma Modas, Constitución 515. Úrsula, indumentaria y accesorios. Úrsula para señoras y teens. Corrientes 7, local 4, esquina Sobremonte. Teléfono 463-2615.